bienvenidos al canal tejiendo con vivienda este vídeo va a ser un vídeo de compritas de chain vean aquí está el paquetito vamos a abrirlo y a ver cada una de las cositas que me pedí o sea hay mucho vamos a comenzar a ver primeramente con esto de aquí voy a hacer la bolsita está un lado primeramente aquí viene este kit es un kit para hacer bueno no se ve muy bien aquí por él voy a sacarlo vean aquí está es estos portavasos o posavasos de girasol de diseño de girasol aquí nos dice que nos vienen las instrucciones y creo que también viene un un vídeo el enlace a un vídeo para aprender a hacerlo creo eso es lo que decían en la publicación acá viene este otro librito que lo más seguro es que es para aprender a tejer sí yo creo que sí vean acá viene un código que se nos va a servir para yo pienso para mandarnos algún vídeo o algo así por acá vienen los hilos vean qué bonitos vienen estos cinco rollitos dos de este color y uno de cada uno y también viene este otro paquetito yo no creía que iba a venir con esto pero si viene con dos agujitos dos ganchos perdón dos ganchos de tejer silicón agujas obviamente unas piedritas que va a llevar el bueno no sé para qué sean estas piedritas ya vienen estos detallitos vamos a abrirlo vean en este paquetito vienen estas cositas no sé para qué sirvan son como unos botoncitos no sé si sean para este diseño o simplemente vienen pues demás son unos botones y unas piedritas unas piedritas pues para este este es un un enhebrador vienen unas agujas por ahí alambre que seguro se va a utilizar pues en más o para las hojas o para los pétalos vienen unos separadores tienen unas agujas laneras de plástico acá vienen unos alfileres vean qué bonito en el silicón que les digo y este otro no sé para qué sea es un alambre también al igual que más o menos como ese pero más grueso y viene dos ganchos uno del dos milímetros y otro de tres milímetros pues está muy bien la verdad del kit en sí no como que no me había no había visto bien qué y qué es lo que venía pero por el precio yo creo que están muy bien estos kits entonces me encanta me encanta es la primera vez que abro uno que veo un kit de estos y que tengo uno pues en mis manos tengo más así que voy a guardar esto y ahorita abrimos los demás y aquí abrimos otro kit es igual de un amigurumi este viene empaquetado de una manera diferente una bolsita diferente qué bonitas las madejitas tienen bastante pequeñitas bien bonitas a ver vamos a ver cuál es el aquí está él y también cada uno viene con su gancho eso está muy bien sus ganchos de acero este es de 3 milímetros pues cierto si es un kit de venido completo verdad que bueno ya tendré más ganchos bien en estos colores un poquito de este de este estambre amarillo el relleno acá viene los ojitos a yo creía que para estos amigurumis eran ojitos normales de los de amigurumis y no ven son sólo así se pegan con el pegamento vienen unos separadores con el pegamento calientes y una agujita el el kit este pues no sé cuál sea porque vienen aquí tres imágenes imágenes ahorita vamos a ir viendo porque lo que pasa que en un en una publicación venían tres animalitos entonces vamos vamos a ver vamos a abrir otro voy a guardar este a ver a ver vamos a abrir este otro a ver este que hermoso bueno lo voy a hacer a un lado voy a abrir primero más bien este otros paquetitos que son como aquel que pasa que le digo que en una publicación venían tres figuritas entonces pues estos paquetitos son de esas publicaciones verdad porque pues son iguales me encanta la presentación de los ovillitos así pequeñitos este viene en estos colores lo que no sé venían venía también esto unas etiquetitas lo que no sé es que veo que todos este viene igual con el gancho disculpen no le voy a dar mucha información porque recién nos acabo de comprar no es que sepa mucho de de esto entonces aquí vamos a ir viendo juntas lo que si quiero yo saber es como que cual material es para cual figurita pero como aquí vienen vienen enlaces yo pienso o vienen estos este si vean QRs de enlaces a videos de youtube pues ahí nos ha de decir cada uno de ser diferente y nos ha de mandar al video entonces bueno a ver que pasa a ver que no me fallan estos kits me encanta le digo la presentación de las ovillitos voy a ir guardándolos para no confundirlos estos venían en esta bolsita entonces déjenme voy guardando y ahorita vemos este otro ahora si vamos a abrir este este viene con estos ovillitos aquí viene esta bolsita con estos tres colores igual viene el librito pues el gancho el relleno todo pues a ver que esperemos que vengan bien los colores y todo porque ahorita se me hace un poco raro pero no es que no recuerdo las figuras de los de los kits que pedí acabo de revisar la compra en la página de chain y vienen siendo estos los tres amigurumis que les acabo de mostrar yo creía que los tres eran de una sola publicación pero no cada uno lo compre en un enlace diferente lo que sí es que vienen con la misma presentación porque son del mismo vendedor entonces a ver qué pasa con esos kits ahora vamos a otro este viene en esta presentación y aquí vamos viendo me gusta mucho esta bolsita vamos a sacarlo aquí viene el librito de las instrucciones este es el diseño que me pedí son unos girasoles en una maceta vienen las instrucciones igual nos manda a un vídeo si está muy bien en este otro librito igual es para aprender a tejer aquí vienen los hilos vienen los colores que se ocupan aquí podemos ver que si son todos creo que por ahorita me van gustando más estos kits que aquellos pero esperemos que también aquellos funcionen acá viene el relleno en esta bolsita viene igual alambre un gancho este gancho es de 2.5 milímetros unos separadores y viene muy bien este kit también este kit estos si me van gustando más porque aquellos estoy un poco confundida sobre si si vienen bien los hilos pero a ver qué pasa vamos a abrir por último este es el último de los kits que que me vienen en este paquetito así que vamos a abrirlo aquí viene la imagen de esta plantita vean qué bonita son unas hojitas con unas flores moraditas en su maceta colgante las instrucciones de cómo hacerlo igual ayer la publicación decía en casi en todos los kits que pedí que que mandaban el enlace a un vídeo a un vídeo de youtube antes de aquí están las instrucciones para aprender a tejer este viene con dos bolsitas de relleno los hilos están bien bonitos a ver vamos a verlos el color de la maceta el color de las hojitas la florecita y el café para la parte de arriba de la maceta me encanta la la presentación de las de los estambres y a ver qué tal es tejerlos tenemos que sean de buena calidad y en esta bolsita pues viene al igual que este vienen estas piedritas no sé para qué sean esas igual vienen separadores agujas el gancho el pegamento el silicón y alfileres muy bien quedan muy bien equipados estos kits y pues ese fue el último y también en ese paquetito me llegó una tijerita vamos a a abrirla a verla en este tengo aún en esta compra fueron me la dividieron en 5 paquetitos así que habrá más videos de compritas y ya pronto las iremos viendo que me vayan llegando todos esta es la tijerita en unos colores azul verdes está bien bonita y pues una tijerita más de la colección pues esto es lo que compré ah por cierto también otras tijeritas que me habían llegado pero eso se las mostré en mi otro canal esta es una y otra creo que hasta tengo otra de este de este diseño pero tiene un diferente color bueno pues estos son los kits que me han llegado ya después que vaya tejiendo estaré tejiendo los y les daré más información díganme déjenme saber en los comentarios si ustedes han comprado alguno de estos kits como les han quedado en la descripción les voy a dejar los enlaces a cada uno de los productos por si se los quieren comprar y bueno pues nos vemos en próximos videos hasta luego nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video chau